Para así yo no tenía que crear Ni editar absolutamente nada Rojo, ¿ya viste al payaso Que se esconde de los VTubers? No, porque los VTubers No muestran cara, yo sí Yo sí Ajá Hola, amigo ¿Ha visto esos mocks de Disney de Mortal Kombat 1? No Pero hay que ver si es que Disney no mete una demanda Vale ¿Qué iba a hacer? Ah, sí, 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 vale, vale Vamos a ver esta 20 mujeres versus Gohan Citas en realidad virtual de Obsession Che, ¿cuándo será a mí que me inviten a algo así? Pero el corazón Che, él No está hecho para gobernar ¿Cuándo será a mí que me inviten a algo así? Mi lealtad es hacia vosotros Fá, cómo tenía hambre, sexy, ¿eh? Rojo, ¿no es el payaso que se esconde de los tacos? No, porque yo, yo no, a mí no me gusta el anime Breve mundo al mejor precio Más de 60 productos Así que ya no se os hagan Bienvenidos a un nuevo video Él es mi amigo Chili Willy Y lleva 20 Lo conozco De un año de su vida soltero ¡Eh! Igual que yo Oxession Invítame a mí Yo le gano Tengo 24 Invítame a mí Yo estoy totalmente solo No tengo ni perro Que me ladre Invítame Pero el día de hoy Conseguí No, no Viga, esa puta Pero veré que nadie quiere Y nadie necesita Tenemos a 20 hermosas mujeres Y lo ayudaremos a tener su primera cita Pero Hay algo que Chili Willy no nos dijo Antes de la grabación Es que me eres puto Ah, me viste, eres puto Ah, me, 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 me Como estaba nervioso Chili Willy se puso una pedota E hizo toda la grabación borracho E hizo toda la grabación borracho Y nosotros no nos supimos Oye A muchos han conseguido No había borrachos Fuimos hasta el final Así que presten atención a Gohan Para disfrutar más el video Hola, soy Gohan O también conocido como Chili Willy Hola, soy Anita ¿Cómo estás? Yo la conozco Veo su doblaje en Tik Tok Una mujer chambeadora Chingona Buchona Que escucha Jenny Rivera Y que sabe resolver Ah, viene de sirvienta, eh Al fin Una mujer Que sabe resolver En esta vida, hermano Al fin Una mujer Que lo vale Una mujer Que sabe resolver Una mujer Que vos le dices Mamita Se me dañó El calentador de agua La mina Déjamelo a mi papi Aquí Ahorita mismo Te lo arreglo Al fin Una mujer Que sabe resolver Que no hay que estar Atrás de ella Como que se fuera Niña chiquita Al fin Al fin Solver Es que Hermano ¿Cuándo será A mí que me invite? Hermano Literal Eh 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 No puedo presumir Eh Pero Eh 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 Cuando quieran Eh Cuando quieran Eh Cuando 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 quieran Simplemente me dicen Ahí una collage ¿No? Ahí me dicen Papi Vente para el BR Y yo ahí Ah 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 Literal Claro Me tienen que Me tienen que enseñar A cómo configurar esto Para la computadora Eh Para Para vincularlo Con la Con la cuenta De la Para vincularlo Con la cuenta De que tengo en Steam Claramente Pero 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 ahí está Eh A la Verga A ver Por En VR Te imaginas que sí Te imaginas Por eso A mí me pueden Invitar Eh Yo quiero una Esas Que me limpien la casa Como soy así A la antigüita Si me gusta que Que me anden pegando Y maltratando Anitta Yo te recibo Vivo actualmente en Europa Y te saco de Latinoamérica Mamita Te saco de Latinoamérica Te doy Te doy Los papeles Te doy la visa Mamita Ven pa' acá Yo de primera impresión Por la presentación Diría que sí Traemos los mismos gustos Por eso me gusta su vieja Hola Soy Kitten Hoy me toca sonar Aragón Ah chinga Que pedo con el Pokémon Shiny Y esa colota Eh tiro a loco Que vos tenés hija Vos tenés a mil y ya Tiro a loco Vamos Me encanta estar yendo por todos los universos Andar volando Y juntando cada Ah chinga De verdad se metió en droga Hola Que encuentres ¿Tienes una bola? A lo mejor tienes un par de bolas ¿No? ¡Para! ¡Aguanta! 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 ¿Cómo que? O sea O sea Está bien Una tecita de café Pero aguanta O sea Así Un ola Y dame un par de bolas Para Aguanta 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 ¿Quiere el par de bolas de chile bule? Si Yo creo que Ahí vemos ¿Me estás rechazando? No No Para nada Para nada Llamaremos 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 Hola 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 Mi nombre es Milei Chan Soy Vtuber Y uno de mis pasatiempos Más importantes Por así decirlo Es cojinar Trajeta rock Carrafer Tienes razón Se me olvidaba Tarjeta roja Tarjeta roja Por provocador Y por tratar de meter mano No había balón Y ni siquiera fue por pie Ni siquiera trató de meter pie No no Trató de meter mano Tarjeta Si tienes razón Gracias por acordarme Juan Gracias por acordarme De la verdad no te vas a molir ¿Cómo? 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 Me gusta mucho hacer pasteles Y bueno La primera La primera Una resolvedora Que aguanta golpes Bromita Youtube Bromita Estoy haciendo una bromita Con lo que dijeron En el video Antes de eso Y La tercera Sabe cocinar Para ello está gordito Y feliz ¿Qué va? De hambre no te vas a molir ¿Cómo? ¿Qué me hago una harina? ¿Qué me hago una harina? ¿Qué me hago una harina? Siempre tengo mucha hambre A mí me gusta comer de todo ¿Cómo? ¿Cómo? Bien penosito Bien penosito Bien penosito Bien Que no le dé pena Mejor que les dé pene ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Si sabe cocinar rico ¿Qué otras cosas no hará ricas, güey? Motherfucker Tengo 26 años ¿Cómo? ¿Cuál? ¿Qué? Bueno pues Mucho gusto Tengo 26 años Ah no No, no, no No, no Retires el partido ¿Cómo que 16 años? No, no Retires el partido Retires el partido O sea O sea Me gusta Me gusta la carne tierna Pero tampoco tan tierna ¿Eh? Me gusta la carne tierna Pero tampoco tan tierna ¿Eh? No, no Retires el partido No Regrese cuando esté acta para consumo Regrese cuando esté acta para consumo ¿Eh? Sí Se le están saliendo las chichotas ¿Qué te gusta hacer? Ahorita estoy muy obsesionada con Un poco de Fortnite Ya que hicieron lo de Lego Yo no lo he jugado Pero sí me interesó mucho jugarlo Vente, vente Vamos a mi aldea humilde Baja Para que me enseñe a jugar el Fortnite Lego Porque yo no les sé Hola ¿Cómo estás? Me quiero presentar Y nos tocó una traba Ya era momento del traba ¿Eh? ¿Qué jugaste el Fortnite Lego? Ya faltaba un traba ¿Eh? ¿Cómo estás? Me quiero presentar Me llamo Paulette Y soy tu fantasía hecha muñeca Y como traba muñeca Vengo con el ¿Tú sabes cuál me quitas y cuál me pones? Ah, mis costillas Ay, mano Ay, mano Mis costillas Mira, no le saco tarjeta porque estuvo buena No le saco tarjeta porque estuvo buena Estuvo buena La dejo pasar La dejo pasar No vi nada Como que se le dolar o no Como una muñeca de esas de las que cantas Velocidad Le sabe No, sí le sabe Son más ricas ¿Tú cómo sabes? Papu, no se nos vayan Yo tengo una de esas ¿A qué te refieres? Son accesorios como bolsitas Collarcitos Como aretes Pero por qué le estás señalando Como un pene, güey Lo peor de todo es que sí Ahora que me doy cuenta Está Collarcitos Muñequera Aretes Como aretes Pero por qué le estás señalando Como un pene, güey Creo que se refiere a la verga Creo que se está refiriendo a un pene, ¿no? Ah, mira ¿A qué te refieres? Hola, mucho gusto Esta la he visto No la sigo, pero la he visto En TikTok Tengo 20 años Y me gustan el chocolate Pero no soy por a él Qué chido, güey Yo pensé que las antenas eran porque No sé, ¿quieres agarrar señal? Señal, que no hay que digas ¿Eres penudo? O sea, no penudo No penudo 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 Yo soy Yo soy venudo y penudo, ¿eh? O sea, yo soy venudo y penudo Penudo La primera hora que te conozco Venudo ya para irnos a la cama, ¿eh? Literal Eh, cualquiera de las dos Que te sirva, ¿eh? No trae brazos Es verdad Una de sus chichis Cielos físicos Con que le rebota, ¿ves? ¿Cómo tu mierda puedes ver tan bien? Tengo un ojo Pero eso, mira Hermano, yo tengo seis ¿Y qué pinchos chichotas tienes? Hola ¿Por qué habla tan bajo, hermano? Creo que tienes como que Una manchita Eh, eh, eh 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 Oye, eso no se dice. Contacto físico, eh. Contacto físico, eh. Contacto físico, eh. ¡Eres puto! ¡Ah, me viste, eres puto! Contacto físico, eh. Contacto físico. No, 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 no. Pero como pegan estas mujeres, eh. Como pegan, eh. ¡Ay, ay! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Santo Cristo Rey! Me descubrí un segundo y ya están chingando. Sí, pues, puedes darte una vuelta para poder hacerte muy bien. ¡Claro! ¡Vuelta! ¡Fueee! ¡Fueee! Parece al ñoño se la suma a los noches. ¡Che, y mi dinero! ¡Acepto la cita! ¡Era, mira cómo se da la vuelta! ¡Era lechón! ¡No, gente! ¡Lechón! ¡Lechón! Hola, ¿qué tal, Gohan? Perdón, ¿cómo estás? Vengo un poco despeñada porque vengo de la cha... ¿Esta yo la sigo? Espérate. Espérate. ¿Yo la sigo? Espérate. A ver. ¿Los probé? Sí, la sigo, eh. Por eso nunca me los compré. Ahí está, eh. Yo estoy en todo, papi. Yo estoy en todo. ¡Claro! Yo estoy en todo, eh. Ahora todas trabajadoras. Todos chamean. ¿Cuánto que va a decir que también cocinas? Oye, ¿y en qué trabajas? ¿Qué te dedicas? Ah, pues yo soy una recolectora de armas. ¿Qué? ¡Ah, chinga! Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Odio el verano. ¿Quién es? ¿Quién es? Hola, buenas, ¿cómo estás? ¿Quién es? Esta ni siquiera le pusieron nombre, o sea... ¿Qué? ¿A esta dónde la sacaron? Mucho de zombies y no me gusta la vida sucia. ¿Ah? Oye, oye... ¡Está bien orgulloso, güey! ¡Estás nervioso, güey! ¡Está bien orgulloso, güey! ¡Está bien orgulloso, güey! Eh, yo te quiero invitar a la playa. Pero si es contigo, capaz que sí me gusta. Yo creo que no. ¡A huevo! ¡Adiós! Venga, mamita, que yo sí aprovecho. Soy Cosrager. No soy Otaku, pero puedo ver anime. Soy súper fan de Sao. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! Eh, pero que hoy día todas esta... ¿Hoy día todas estas vienen pegando o qué? ¿Hoy día todas vienen... ¿Hoy día todas vienen pegando o qué? ¿Eh? ¡Eh! Yo también, yo también. Yo también, ¿nos la podemos ver juntos? ¡Ah, no! Chili, dile, ¿eres Gótica, pero también culona? ¿Eres Gótica, pero también culona? No sé, ¿tendrías que comprobarlo o no? A ver A ver Hola, soy Nauchi Esta creo que la veo en TikTok Una papa, por si te gustan las papas Y tengo tres mil años La mierga, pa Nauchi, espérate No sé si la sigo Yo creo que solo veo su click en TikTok Nauchi Nauchi Si, no la sigo aquí, solo veo su TikTok Por si te gustan las papas Y tengo tres mil años La mierga, pa Yo te veo ¿Cuál es el nombre de la miniatura, güey? Parece que hacen snook noug el prota Siendo el objetivo de Yenachá Normal, pocas Es que soy una papa, pero tienes que probarlo A mí me están de iza ¿Qué hace tu la cita? Hola, soy Bu Tengo 21 años Yo le doy un X Por ponerse ese avatar de la Ordis de Boku no Hero Yo le pongo un X ¿Vivo acá en Estados Unidos? O sea, que tengo ¿Sabes qué? Te voy a dar paz Porque literalmente me interesó eso de Estados Unidos Papeles ya más fácil, ¿no? Hermano ¿Querías que haya ido para la cama atrevida, güey? Que se me anda hallando la atención Oye, ¿quieres tener una conmigo? ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, yo! ¡Claro! ¿Puedo ser el amor de tu visa? Ah, pues sí ¡Ay, hola! Mucho gusto Esto sí no lo conozco Yo soy Kiro ¿Y tu nombre es guapo? Esa mujer no me da buena espina, güey No, no Bueno, también del mundo me conocen como... Mira, si se vista así... No, no, no No, no Estas son las que le gusta provocar en la calle Cuéntame de ti Tengo muchas cualidades como ser la mujer de tus sueños Ah I don't know Maybe Ya tenemos una con papeles Maybe Hola, Benito Hola, Mr. R Tinder en la vida real I don't know Es que es un civil, güey, ¿no? Es un civil, güey Yo creo que es pekistani Es que yo acostumbrándome aquí a tu país Se fue dos semanas a Estados Unidos que no mame Mami Otra con papeles Yo digo que no, no Hola Ya sí Mi nombre es Rocío, un gusto Sí Ah, está bien alta, no mames Y grandotas para que se vayan en el serial, güey Cuéntame un poco más de ti Me gusta cocinar La de Inex Bueno, me cayó mal Me cayó mal Sentar Dormir Mis gustos, literal Lo que me gusta a mí, güey Que respire Ah, cabrón, casi lo que me gusta a mí Yo digo que sí, ya se placita Adiós Gracias Soy de Ivonecha Tengo 20 años y soy mexicana Güey, está bien nerviosa, güey No se mueve Se paralizó de los nervios Ah, no sean ojete con la pobre No sean ojete La pobre La pobre tiene potencial Tiene potencial Tengo una panadería Me gusta cantar Ah, bueno, pero tiene todo esta mujer O sea, es independiente Panadería O sea, sabe cocinar Sabe cantar Para que ella me agarre En su regazo Y me diga Duérmete, mi niño Duérmete, mi ya Fuá, hermano Lo tiene todo, ¿eh? Ah, cierto Tiene la realidad virtual Me gusta esa serie Justo la estaba viendo No mames Se ve ese bizcochote, güey Yo sí le doy Qué culero ¿Qué dice aquí? Rar-r-rina Y en esos 60 millones de años ¿No aprendió a hablar más fuerte? ¿O qué p***? No, p*** Exacto Muy bien, muy bien Dicho que Esos zapatos No están muy bien Estos de la Público Que son ¿No hay problema por eso? No es que no me Poste, pero Mi mamá Mi mamá me regaña Yo digo que mejor así la dejamos Ah, bueno No Pero mucho gusto No, pa Mucho gusto Ya, la mano Ni siquiera Ni siquiera le da la mano ¡Mendejo! Ni siquiera le da la mano ¡Qué c***o! ¡Ay sí! Todas ¡Ay sí! Todas Ahora todas quieren una cita ¿Y dónde estaban todas Cuando yo Yo lloraba por la noche Por estar solo Cuando yo sufría solo Cuando literalmente Me cerraba en el baño Durante dos horas Acostándome en el suelo Del baño Dejando Dejando que el agua Me cubriera toda la cara Ahí Ahí en estado de bebé Ahí ¿Dónde estaban todas? Ah, ahí sí no están Ahora sí quieren Ahora sí quieren todas Ahorita sí que salen Debajo de las piedras Cuando uno ya es famoso ¿O no? Chili Willy Abre los ojos Y date la vuelta Para ver cuántos se fueron Ok A ver No se fue ninguna Hola guapo ¿Cómo está? Hola ¿A dónde mira? ¿A qué mira güey? No le quiero hablar ¿Qué? ¿Qué conoces te gusta? Me gusta mucho Comer Eso no me pregunta Chili Willy A ver Si le gusta comer Le gusta comer Está nervioso Chili Willy Hay que ayudarlo ¿No? A mí me gusta mucho Roblox A mí te gusta mucho Roblox Dile a ella Que te acordaste Que le gusta Jenny Rivera Y dile que es una naca Y una estufa Pero si la cita En pal blanco Mamado Con gafas No pa usted Ok hermano No creo que eso Lo ayude la verdad Ok Es que es para romper El hielo ¿Y a ti ¿Usa Jenny Rivera? No mucho No mucho Me gustaría más Poner mi camita Del micro A un lado de la estudia ¡Oh! 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 ¡Qué atrevida! Era ¡Hombre! Eres un naca Y me estudia Con cepillín ¡Qué pedo! No niño ¿Por qué me insultas? ¡Qué pedo! Chili Willy Acércate Y dale una cachetada Bien fuerte Y dile que tenía una mosca Y que le ayudaste ¿Cómo eso va a ayudarlo Pendejo? A ver A ver La chica Dijo que le gustaba Que la maltraten Muy mal Muy mal Ay No te me No me acerques Estas chichotas Sí ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? A la verga Hijo de tu perra Puta ¿Por qué me ves? No 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 Quiero matarla Quiero matarla Quiero matarla Que Ay wey Es que me gustó A ver Dame otra Ah Ah Chinga A ver Viste que sirvió Viste que sirvió Ay Si le dio No mames Qué pedo Chili Willy Y se la dio de reversa De reversa Te acercas le dices Vamos cerrando el hortito Y la mandas a la verga Te puedo dar un besillo Ah Claro ¿Cómo que un besillo? No Es que eso es muy atrevido De parte Mejor vamos cerrando el hortito Y mejor a chingar a su madre ¿Me puedo hogar ahí güey? ¿Me puedo hogar en esas chichotas? ¿Me puedo hogar en esas chichotas? Ah Ah chinga Típico Los amigos Joliendo Si si Yo cuando veo Yo cuando veo una chica Yo cuando Tiro loco Dando a los mejores Yo cuando veo Yo cuando veo A una chichota Che Puedo Ahogarme ahí La woman Vale Yo Listo Vale Siguiente Adiós 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 Mucho gusto Podrías Recordame Te comenté que Te iba a alimentar Que no había Nada más importante Que una alimentación sana En el proceso En el que estás Que me dijiste que era Ay Lo sabía Ok Chile Vas a dejar de hablar Porque estás haciendo Me wing Ya si quieres postre Pues no hay pedo El sueño de todo Hombre con una chichona Exacto Perdón Es que No puedo hablar Porque pues Estoy haciendo Me wing Me wing Mientras no te quieran Pegar A ti todo bien Sí Sí Es mi identidad Quiero que empiezas a hablar Y que seas muy grosero Con ella Pero En fin Este Eres una sonza Es que eres muy tonta Demasiado tonta ¿Qué te hace pareceres? Te cuento un secreto Pero ese es secreto entre los dos ¿Vale? Vale Chile Willis Dile Siempre he creído que las mujeres son bonitas Pero tú solo estás bonita por dentro Si te estás ligando por mi apariencia Te estás cayendo bien feo Mira que timing El tiro loco sabe cosas El tiro loco sabe cosas Fíjate vos El tiro loco sabe cosas Sabe cosas El tiro loco Sabe cosas Siempre he creído que las mujeres son muy bonitas Pero tú eres más bonita por dentro Lo dijo Es que Gohan es muy bonito Bueno si por último me encuentro la misma por dentro Me sirve Chile Willis Pregúntale que cuando pesa Y la mandas a la verga Porque no puedes levantar Es un press de banca ¿Qué? Te gustaría como ir a terapia tal vez Y así no poder criticar a la gente Por como le ves Yo a la terapia no le hago Yo soy más de gym No me refiero Ah pues vamos al gym Si eso te sirve No hay pedo Yo te puedo ayudar Te llevo tu agüita Yo ahorita Debo estar pesando como 60 Pero a mi de uno es 72 No Para levantarle el press de banca No creo que no me Uf no mamita O sea mamita Yo apenas pego 50 O sea apenas pego con un brazo O sea es que uno no me sirve Por una cirugía Pues pamita Este no me sirve por una cirugía Que tengo aquí No me sirve No me sirve Aquí se puede ver O sea a ver Date cuenta No me sirve para cargar Este de aquí Y con el otro Solo te puedo cargar 50 kilos Aquí con este brazo Mamita Entonces Entonces yo para venir aquí Si tenemos una cita Yo para venir Y cargarte Para darte unos buenos Para unos buenos Así cargarte Ya para venir Y cargarte No voy a poder Te me vienes Te me vienes No voy a poder No voy a poder No voy a poder Ahora Si vos cooperas Enganchándote Con las piernas Y todo eso Pues tal vez Podamos hacer algo ¿No? Como dicen los perros En noche de entierro Pues si Pues si O sea Es eso No No Muy pesada Muy pesada Muy pesada No te puedo cargar ahí Para darte unos buenos Pa 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 No me sirve No No ¿Qué es ese? Tampoco lo entiendo ¿Por qué te vienes? ¿Por qué? Porque no No tenga fuerza Dices tú Es que chile huile Está nervioso No se me nervioso Es que chile huile Buena persona Ojalá no te quedes con nadie Adiós Hey chile huile Está nervioso chile huile ¿Vean? Te quedas Pero no tú puedes ¿Ok? Chile huile Mi compa Mi compa Mi compa El más lanzado Mi compa El más valiente Tú puedes ¿Ok? Chile huile Es el mejor El que quieras Esa que se Yo ahorita le voy a poner Mejor Qué bueno Hola Hola No manches Medio hora que no nos vemos Literal Sí ya me extrañaste Pues sí Pues sí Te extrañé porque Desde que te vi Ha sido la única luz Que ha llegado a alumbrar El mar El mar de oscuridad A mi alrededor Solo tú has logrado hacer eso Si con ese triple Si con ese triple No entra Nada lo hará Si con eso Si con ese triple Con eso no entra Nada lo hará O sea No la puedo conquistar No la puedo conquistar La pensó mucho ¿Sí o no? Chile huile Dile a la chica Si acaso cayó del cielo Porque sentiste un temblor Ah bueno Le estás diciendo Porque sentí que Que me cayó De la verga ¿Qué? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? Digo No es que estás muy pesada Pero Ah Joder Opa Si hubiera quedado Del cielo Hubiera caído en tus brazos ¿No crees? Tan musculosos Chile huile Dile que brinque tantito Y mírale las chichis Es que no sé Pero bueno Este ¿Puedes brinque tantito? ¿Quieres que brinque? Si, si Solo brincale Mira como Mira como Oh 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 Eh Eh Hizo balones Hermano Lígatela con cosas de Dragon Ball Por ejemplo Sus chichis Están como las esferas del dragón No sé Sus chichis Me acuerdan mucho A las esferas del dragón Se puso nervioso Ay Concita Ay Concita Si, si, si Bello Me gusta mucho Es como si viera El super saiyajin Lejano Ah, mira, mira Concentré, güey Exacto De hecho Ay Ay Cámara, por favor Cámara, ya Relax Relájate un chingo, güey Eres muy dulce Como si Majin Bu Hubiera convertido En un dulce Oh Ay Ay Me sonraga Gracias, güey Pa, pero ¿Cómo la boca? El camarógrafo Se está ganando El sueldo día Eh El camarógrafo Se está ganando El sueldo, eh El rey Los demonios Te hubiera convertido En un rey En piedra ¿Por qué me la pones Como piedra? Chinga Chinga Digo que en este momento Chinga Ahí habló la calventura Cuento Te enojes Te enojes No le hables Te voltees Y te pregunta ¿Qué te pasa? Le dices Es que tus ojos Son verdes Seguro es bien interesado Me gustan Muchos ojos Pero Ya lo desconcentrado, güey Yo cuando veo balones Grandes Ya lo desconcentrado Ya valió Fíjate Es que ese color verde Siento que Hacen que Pareces muy interesado Quien se me coja esa, güey What? ¿Qué son los ojos Que me vieron? Di una frase machista De Gohan Y vete Hasta podría hacerte La de Como la de La de la chileza Videl Cuando se la vergué así ¿Qué? Tenemos que ayudarlo Porque le está costando Mucho trabajo Mira Ok No hay que decirle nada Ahorita hay nada más Hay que darle retos Pero que no lo pendejen tanto Pregúntame Pregúntame Y justamente con la traba, ¿no? Y justamente con la traba, ¿eh? ¿Por qué? Justamente con la traba, ¿eh? Tengo un secreto muy grande Que tú aún no me sabes Y me tienes que conocer Uh 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 Eso sí Uh Esos secretitos a mí no me gustan, ¿eh? Uh Uh Esos secretitos muy grandes A mí no me gustan, ¿eh? Uh 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 Esos secretitos a mí no me gustan, ¿eh? ¿Tú te tienes que dar la vuelta? Como que con trabas Yo te lo muestro No, 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 no Así le hicieron a un primo Y ahora es del otro equipo Así lo hicieron a un primo Y ahora es del otro bando No, no, no Así le hicieron a un primo Y ahora es del otro bando Chilli, volteate, hazle caso Y ahorita que reanudan la conversación Hablas con por el menos Te lo dije Así le hicieron a un primo No, Chilli No, Chilli ¿Lo sentiste? Ah, cabrón Esto era para decirte y se convirtió en un inquierro, ¿eh? Esto era para conocer a Mines Y se terminó convirtiendo en un entierro, ¿eh? ¿A qué refieres, co? ¿Qué sentí? Que te estoy haciendo cosquillas Mal pensado Chilli, actúa completamente como papulense No sé mucho de tu intención, mamu Yo pensé que me traías el pack Lo traje, lo traje Traje el six pack Traje el six pack Punto suave Punto suave Yo me reviría al pack, mamu Pero es que lo que pasa es que mi pack no cabe en una foto Tengo que tomar dos fotos Ah, chinga Ah, chinga Ah, chinga, chinga Chinga Chilli, mándale a la verga como si fuera un villano, güey Dilo con tu voz de Gohan Puedes tirarle un Kamehameha al final No, no me entiendo La verdad es que siento que eres paseado malvada para mí No, 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 no Ah, chinga O sea, ¿me estás insultando o me estás halagando? Ah, chinga Chilli, Willy, actúa como fuckboy Sé fuckboy Me parece muy atractivo Si te gustaría que hablemos un poco más en privado Ah, chinga Ah, chinga Sí, sí, claro Esta noche chinga, eh Esta noche chinga, Gohan, eh Oh, oh, shit La espada Baby girl Oh, no Ah, chinga Ah, mira tú Oh, shit Y cada vez que mueves las esferas del dragón Ah, pero Se prende ¿Cómo? 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 Chilli, Willy, está en la verga bien parada, güey Ahorita Chilli, ahora empieza a hablar como gangoso Ah, eh Este Ay, qué puestas medias Ah, muchas gracias Ay, digo, digo Ya dile que no puedes, que te tienes que ir a estudiar y llévate los libros No, 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 no Es que yo, yo tengo muchas responsabilidades Tengo que irme a estudiar Mejor te, mejor así la dejamos Nos vemos Adiós No, no, es más Mejor vete tú primero Ay, tú eres de la que me habías dicho que sí, que también le gustaba eso y Claro, eso, claro, obvio, eso, eso, claro, 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 eso, obvio, eso, eso, yo me dedico a investigar Investigar hormiguitas, insectos Me gusta mucho Qué bonito Qué bonito, qué chile, güey Qué lindo Yo una vez tuve una tarántula de mascota A ver, ¿cómo? Era muy bonita Chilli, empieza a actuar como gay Ay, güey Ah, chinga Es que están muy potonas y muy peludas Ay, no Tengo un perrito Está bonito Te lo podría presentar Pero no creo que caigas bien Oh, qué culero Qué culero Critica su outfit de forma gay Ay, sí, ¿verdad? A ver, es que tu outfit no me ve Sí, está muy Muy complicado tu outfit Nosotras Digo, no Nosotros Nosotras Atrapada, hermana Atrapada Que no Ay, ¿cuál presa? Amiga Pero sí No creo que estás muy compatible con mi Mi perrito El zorro está bien callado Bien tiesa ese zorro Bien tiesa ese zorro Me hizo ayudarlo a mi carnal Chilli, Willy Deja de ser grosero Y soy caballeroso Perdón por Preguntar de esa forma Señorita Sí, apenas nos estamos Conociendo Este ¿De qué tamaño Te gusta Te gustan los Esperate un momento Vale, que quería ver algo Quería ver si tú estaba bien Los tacones de tus zapatos ¿Qué? ¿O qué? ¿De qué? No, Gohan Te mandaron Al otro lado Rock tenía razón ¿Qué está pasando? Ah, no uses tacones No uses tacones Porque no sé andar con ellos Ah, sí Una vez intenté Y me caí Chilli, Willy Lo peor de todo es que yo siempre Se lo digo A las chicas Yo siempre se lo digo A las chicas Cuando he llegado a salir Con una chica Y va con tacones Yo le digo Yo de ti Yo no voy con tacones Y ella me dice ¿Por qué? Pero Te vas a caer Te vas a caer Y te vas a partir la cara No, pero que yo sí sé Que te vas a caer No, pero es que tú no sabes nada Voy a ir con tacones Bueno Llegamos a la fiesta Una hora Una hora después Se cae ¿Por qué? Porque se le dobló el taco Es que ahí está O sea Yo soy Nostradamus, papi Yo te lo he dicho Yo soy Nostradamus Yo lo que digo Yo lo que predigo Se cumple Yo soy Nostradamus Y siempre es así Pero quería preguntarte ¿A ti qué tacos te gustan? Los tacos del pastor Son mis favoritos Y ahí en la esquina Los tacos del pastor Despiértate como pinche esquizofrénico Y pregúntale que quién es Y la mandas a la verga ¿Cómo lo despierto? ¿Qué pasó? Te quedaste dormido En plena cita Esa madre es horrible ¿Quién eres tú? ¿Pero es de ella? ¿Qué estábamos hablando? ¿Aca? ¿A poco de tabla? ¿A poco de alguien? ¿Pero Goku la rechace? No Mira, mi compa el más cuerdo, ¿eh? ¿Puedes ir? No, no ¿Con quién estás hablando? Esos ojos son peligrosos Lo entiendo Me voy retirando Tranquilo Por tu bien Creo que Ya se retiraste ¿Qué es? ¡Sáquese la verga! ¡Hola! A ver ¿Estás con Pilgrin? ¿Estás con Pilgrin? ¿Estás con Pilgrin? ¿Es cierto? Ok, yo soy bien normalito Yo no Yo no Yo no Yo no Yo soy bien normalito ¿No es cierto? Sí, o sea ¿Ves a Matthew? El pendejo dice que yo ¿Cómo que yo? Si yo soy re normal O sea Este es su día Matthew ¿Eh? Tal vez tenga un día difícil Y tal vez se siente identificado con Gohan Pero Pero ya ves O sea Sí, yo soy bien cuerdo Me iba a invitar a ver A ver Netflix Y todo eso ¿Y si no hacemos nada? Trae un libro Para que leas Para que lo que ve Mira tú Está muy bonito Me caíste muy bien Quise crear tu presente Chile, sé tú mismo Ten una cita normal, hermano Hablar sobre el espacio Los animales Inicio mi novela, cabrones ¿Cuál es tu animal favorito? Son los lobos Es un animal muy liberador Muy Muy protegedor Paludo jefe Viene con mis notas Y también con un lapicero Así me gusta Y el dinero Ahí Para ayudar Y el dinero de lunch Y el dinero de lunch Mamá pinga Y el dinero de lunch ¿A dónde está, eh? ¿Dónde está, eh? ¿Dónde está el dinero de lunch? A su manada Sin su manada No sería nada Lo entiendo, lo entiendo Una cosa ¿Tú tienes dinero o no? Tengo dinero Ay, güey Para mantener a una familia de cuatro Sí, ¿no? Ay, cabrón Pásale, pásale Vengase pa' acá Nos vemos, eh Nos vemos ¿Cómo mames si tienes dinero? Bravo, bravo Bravo, bravo Bravo Te sorprendiste cuando me viste, ¿no? Es que Ay, ¿cómo decirlo? A mí me gusta mucho la comida Te cayó en el camino Sí, claro Pero me pruebas Sí, claro A ti si te cayó el dinero A ti si te cayó el dinero Y a mí se me va a caer el puño en tu cara Fíjate vos Fíjate las coincidencias de la vida, eh Literal, fíjate vos Imagínate cuando me pruebes preparada Espirronea la cita, güey Hazle todas las preguntas en chinga, güey Dile que conteste rápido, güey Este, ¿cuál es tu nivel económico? Yo si me será de chambear, eh No me importa Te mando dinero Sí Sí, sí tengo Te pago en Spotify Chile, dile que para su próxima cita Que traiga a su mamá Es que desde que te vi Dije No me tenemos tanto en común, eh Muy bien Así que yo te voy a dedicar Sí, fíjate vos Vos trabajas Y yo quiero ser un mantenido Grandes cosas en común, eh Grandes cosas en común Tú me quieres a mí Y yo me quiero a mí mismo Fíjate vos Tenemos cosas en común Fueras Freezer Y yo Trunks Para agarrar la espada Y partirte en dos Ah, mira tú No sé, no sé No sé, no sé No sé, no sé No sé No sé Pero es que yo dije Para la próxima cita Te traigas a tu mamá No, sí Mejor te traes Mamá Porque te gustan grandes, ¿no? Y tú me aceptas Yo al chile Te presento a mi mamá, eh Chile, pregúntale Su canción favorita Si te la sabes La continúan Y se van felices Si no te la sabes La mandas a la verga ya Te tengo oportunidad ¿Cuál es tu canción favorita? Ay, me gusta la de Mi niña bonita Mi dulce princesa ¿Qué te gusta? Me siento en las nubes Cuando tú me besas Y siento esta nubes ¡Saya feliz! 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 Mi niña bonita Mi dulce princesa Mi dulce princesa Nah, sí, sí Vengase pa' acá ¡Vengase pa' acá! ¡Ay, papá! ¡Mira! ¡Ah, hola! Es el Gohan borracho Buenas comandos Fue bien, Antifa No machis Me traí Dijiste un cactus Sé machista Sé fan del Temach Es que eso de regalar un cactus Como que no Yo soy más fan de regalar un nopal ¿Cuándo Temach dijo esa mamá? En el clip de Temach dice que al hombre se lo conquista a través de la comida O algo así ¿Y el cactus no crece el nopal y saca el fruto para comerlo? No, no, no Bueno, oye, ¿a ti tienes que cocinar? Sí Es de más puntos No cocinar pues Y más para las mujeres Ah, mira O sea, va a mantenerla La... Le presentará a la mamá perfecto No me gustan Sí, perfecto Como doble, ¿no? No sé, es muy chilecita para... ¡CEMACH! Mientras la woman está trabajando Yo estoy con la madre Literal ¡Chista, Chili Willy! Pregunta ¿Tampoco voy a parecer monja? No, no, no No me gusta tu vestimenta Cuando llegue allá de... De trabajar ¿Tú te ves la cena o no? ¿Tengo que comer yo? ¿Yo tengo que cocinar? Más te vale ¿Por qué no? Van a llover vergasos Chili Willy Ahora dile Que cuando la ves Recuerdas a tu ex Cuando te veo Te recuerdas a mi ex No, no, no puedo No puedo Pero... Es demasiado... Es muy triste para mí Chili Willy Sigue llorando Pero ponte a flexear músculos Chili Willy Hay un desarrollo Tan crón que... Solo el gym Me ayudaría ¿Y cuánto kilo levanta? Estoy a punto de... Yo, obviamente, levanto Fíjate vos Es que me recuerdas A mi ex Pero... Es que... Ya me destrozó De tal manera Es que literal Vos no tenés idea Levanto 60 Uno cada uno Es que tú no le sabes, mujer Chili, di que en realidad Te gustan los hombres Y te vas Conferencia de los pueblos libres Sí El peso que levantaría Levantaría la verga Y... Chico 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 No es la que... La que... No te pago Si, ¿no? No, yo sé La de los papeles Sí, sí Ay, oye Qué bonito vos tienes Está bien borracho Chico Chili Chili Chili, ya no eres Gohan Ahora eres Monkey D. Luffy Explícale todo tu universo Es que mi sueño Es Encontrar el Monkey D. Luffy Digo Ay, el fan de One Piece Más normal Encontrar el Monkey D. Luffy A donde tú Tú digas Yo soy como una rana Tú disalte Yo asalto Háblame ahora Pero gritando En la cara Hacia frente Estás fuera De estar ahí Ay, cabrón Sí puedo Sí puedo Suéltale un vergazo a Chili Y dile que era Si tiene buenos reflejos No, no, no ¿Qué pasa? Ser parte de mi tripulación ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Si me aceptas en tu tripulación Yo los voy a cocinar Les voy a cocinar a todos Pero Yo solo quedo conmigo Porque soy Monkey D. Luffy El rey de los papeles La neurona de Chili regresó Y su única neurona Disponible regresó La única neurona Después de tanto licor Me inclino hacia ti Segura que puedes sacar el barco Que mi tripulación Era un poco 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 Escucharon Ya escucharon Dijo que nos va a patrocitarle El barco Y todo Oíste Se asusta Se asusta Mira, mira Dile que tienen que ir a su barco A la siguiente aventura Por el One Piece Y se van Lo siguiente es que Tenemos que ir A nuestro La última neurona de hijo Eso compuso El cabrón se puso a tomar Antes de esto Y vamos por el One Piece Ah, mira tú La chica que le gusta Los carnavales Y los colores Acá bien extravagantes Y todo ¿Cuáles carnavales? Te dije que odiaba Por las galaxias Por los universos Me estás confundiendo Ay, eso es Ay Hola, dragón Y todo, ¿no? Ay, está bien cachondo De casualidad Si eres un dragón Puedes cumplir mis deseos Mi amigo Menos a lo que Hablando de una mesa Consulta ¿Qué opinas Del pecomón Con pistola? ¿Quién es pecomón? Dato curioso Ah, vale Ese juego No lo he jugado Pero se ve bien Desde que me habías rechazado Me mando Henglong Aquí de nuevo Chile, dile Joder Esas tetas No dejan de minarme Joder Me la fui Ay, hermano Para esto hay que entrenar, hermano Para esto hay que entrenar, hermano Para esto hay que entrenar, eh Me la fui Mi compa es más santo, eh Esto es mucho Para ti No creo que me cuente ¿Cómo? 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 Esta es mucho Para ti No creo que me cuente Ah, bueno Pero bueno, mamita Tú con mucha carne Y aquí uno falta de diente Un salín y todo Me encanta el gollo Como es Hermano Hermano La cara del gollo La cara del gollo Dile Si la belleza fuera pecado Usted sería santa Si la belleza fuera pecado Usted sería una santa No entiendes Ay, eres muy cursi, ñoño No, yo no quiero un hombre así Oiga, a mí me prometieron un Saiyajin Alguien fuerte Ah, bueno Ah, bueno La otra quiere que le den La otra quiere que le den Le den puro Puro vergaso, eh No es este ñoño Que actúa como nada Demuéstrale el Saiyajin Que eres, carnal Imagínate que es el, güey Pártelo de su puta madre Este va a estar con un daño Por completo ¿Qué estás diciendo? Vamos Maldita sea Ah, bueno Pero esta está loca Ah, bueno Pero esta está loca Ah, bueno Pero esta quieta Este le gusta el puño, eh Esta mujer Esta mujer, vale Imagínate vos Estás enojada Imagínate vos Mira, mira Acompáñame 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 Que estoy en mi momento Más alucín Imagínate vos Llegar del trabajo Todo enojado Todo emputado Entras a la casa Esta mujer te ve Te ve Así todo enojado Y te viene y te dice Mi amor Desquítate conmigo Golpeame Maltrátame Escúlpeme Pero desquítate conmigo Ah, bueno Pero qué ganga, eh Ah, bueno Qué agarra Qué agarra Qué agarra Qué pedo Se existó con esa madre No manches Eres la viejona Son 25 nomás Chili, agarra tu cámara Y hace como un vlog Ayudando a indigente No, Chili Willy Vlogs En fin Ay, no, no, no Chili Willy Vlogs Amigos El día de hoy Estaremos ayudando A indigentes Gente de la calle Bueno Cuál es tu nombre Que la gente Del mundo sabe Pero yo no soy La de la calle, güey Pregúntale Cómo terminó tan de la verga Y por qué Pueden dejar su like Para más Y cosas así Pero a ver Exacto Cuál es tu historia Cómo terminaste de la verga Para ver Es que me cajé Contigo Y por eso termina ¿Qué? ¿Cómo? 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 Es que me cajé contigo Y por eso termina Vaya papiada No sé de qué habla Esta mujer Es esquizofrénica La verdad es que esta mujer Está en drogas No sé de qué habla Chili Willy Dile No me entrumpas Es mi video Pendeja La droga que tengo Y el que quiero Son tus besos Mi amor Ya caíse Ya caíse No me interrumpas Si llegamos Millones Expose una rifa De una Playstation Si hombre Que si Vagabundo Pero si yo Pero yo te regalé La Playstation ¿Por qué no vas a rifar? No sé de qué habla Es que Haz tú outro Y vete Pero en fin Muchas gracias por su apoyo Gente Encima no la Espero nos veamos En el siguiente video Dejen su like Adiós A ver Llegó el momento difícil ¿Eh? ¿Con quién me quedo? A ver Me quedo Con A ver Vamos a ver Me quedo A ver A posibles candidatas Las posibles candidatas Con las que me quedo Son estas Espérate A ver Espérate Que no sale Pero hermano Ahí está Una Es esta ¿Vale? Otra es esta Porque no me Esas tetas Esas tetovich No dejan de mirarme Otra es esta No Alejate vos Traba No Esta Tres Esta La peli naranjada Oye Me dijo que me presentaría A la madre Me dijo que me presentaría A la madre Estas Mira Oye Escúpeme Golpeame Opa Pará Espérate Que se le llama Hacer el amor No ma O sea Te quiero hacer el amor No quiero matarte Pará Aguantá Pará 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 Pero ahí está Ahí está Otra es Pará Significa